La tenemos en la línea telefónica Silvana Castro, directora de la Escuela Polivalente de Arte. ¿Cómo estás Silvana, Claudio y Cecilia del Ecomultimedio? Silvana, ¿estás por ahí? Hola, Cecilia, Claudio. ¿Cómo estás? Gracias. Finalmente la tiraron abajo. Un día de... Sí, un día de emociones. Sí, tiraron el muro que, según Julio Lissilibetti, está el muro de Berlín y el muro de Polivalente. Por sucia. Bueno, vamos a contarle a la gente. Nosotros vemos aquí, tenemos algunas imágenes que estamos compartiendo, que es la pared que cerraba lo que es la parte nueva de la parte vieja. Sí, es la pared donde los chicos, en la última movida artística que se hizo, pintaron un mural que decía, esta pared caerá cuando nuestro sueño se cumpla. ¿Y se cumplieron? Sí, fue ese día. Hoy, después de las nueve y media de la mañana, entraron los obreros y, bueno, nos avisaron que iban a dar comienzo a la tirada del muro, ¿no? En una de las imágenes te estamos viendo con una masa martillo en mano. Imagino que habrás descargado tantos años de guardarte de... Nancy, con Nancy pedimos que, por favor, se podía tirar simbólicamente, ¿no? Y bueno, fueron los chicos del centro de estudiantes, filmaron y guardaron un pedacito de esa pared. Que no es para menos, qué emoción, qué emoción realmente, ¿no? Ahí estaba la Escuela Unida ahora, nuevamente. Va, nuevamente no, por primera vez. Sí, en realidad lo que se había sacado la semana pasada fueron las chapas del patio, que dividía el patio, de la parte nueva. Y bueno, hoy esa pared es muy simbólica, para nosotros era la pared. Y, bueno, hoy después que vimos abierta la galería, que creo que estás pasando fotos donde se ve el pasillo, no lo podíamos creer. Igual lo mirábamos y no lo podíamos creer de lo grande que queda y de que esa pared ya no está. ¿Cuántas aulas quedan ahora en el Centro Polivalente de Arte? Veintiséis aulas. Veintiséis. Lo que pasa es que nosotros, desde que se presentó el plano del edificio ahora, hemos crecido. Y hay espacios que estaban definidos para algunas actividades específicas, como sala de proyección y eso, que pasarán a ser aulas también. Hemos crecido en matrícula y se han abierto otros grupos. Digamos que ahora como que queda chica la escuela. Y, en realidad, este año en el torteo, como siempre, quedó afuera gran cantidad de chicos, lamentablemente. O sea que Polivalente podría crecer mucho más, pero ya es demasiado. Ya son 800 chicos y, bueno, para educar responsablemente tenemos que parar acá. Los chicos arrancan las actividades ¿cuándo, Silvana? Los chicos arrancan el 11, cuarto, quinto y sexto año, 11 y 12. Y primero, segundo y tercero arrancan jornada completa el 13, 14 y 15, porque la inauguración del edificio es el 18. Entonces, hasta que no esté inaugurado el edificio, no hacemos uso de las instalaciones. Este año va a ser un año, bueno, este año será un año con emoción, con satisfacción, pero también con una gran responsabilidad de, bueno, que cada alumno tendrá que cuidar su espacio. Algo tan deseado por más de, no sé, 30 años. Mira, yo creo que sí, es una responsabilidad para nosotros, porque la comunidad de Tandil nos acompañó siempre, tanto las familias que forman parte de la escuela como la comunidad en general. O sea, yo creo que Polivalente es la causa, es una causa ya de Tandil, no solamente de los que estamos en la escuela. Así que es una responsabilidad para nosotros por este lado, ¿no? Y yo creo que todo y que entra, entra con tanto amor a la escuela, que el cuidado va a estar. Por ahí hay que reforzar, como siempre, alguna, algún, qué sé yo, decirles, bueno, recordarles que es una escuela nueva, que costó mucho. Pero yo creo que todo y que entra ya tiene conocimiento de lo que costó Polivalente y se quiere antes de entrar por eso, ¿no? Porque es la lucha de mucha gente y la espera de mucha gente. Nosotros tenemos la suerte en este momento de estar para disfrutar de todo esto, pero en realidad esto es una lucha que viene de años. Y mucha gente que ya no está, incluso hasta físicamente con nosotros, pero que la recordamos por todo lo que puso y por el amor que también tenía con esta obra terminada. Silvana, te mandamos un beso grande, nos alegramos. Te mandamos un pasito más y, como lo hicimos siempre, queríamos el minuto a minuto próximo a la inauguración. Sí, o sea, se enteraron al toque ustedes de lo que pasaba. Te mandamos un beso grande y un saludo cordial para el resto de la gente. Besos, besos. Siempre nos acompañaron y estuvieron al lado nuestro, así que muchas gracias y los esperamos del 18. Sí, Dios quiere. Un beso grande. Qué bueno. Silvana Castro, Vicedirectora del Centro Polivalente de Arte y es nuestra voz ahí en la escuela, ¿eh? Porque nos va contando minuto a minuto. Lo que charlábamos con ella es que hoy a la mañana, a ver, estaba el edificio que ya estaban usando y el edificio nuevo que todavía no está inaugurado. Dos son nuevos en realidad. Dos son nuevos. Pero había, claro, una pared que dividía, entonces se volteó la pared y ya quedó unido a través del pasillo. El muro de Berlín, dijeron, y el muro del Polivalente. Bueno, la verdad, una gran alegría porque es verdad, todos estos años, desde que arrancamos nosotros con el programa, fuimos acompañando esta lucha que iba pasando así de mano en mano, de generación en generación y hoy algo hecho realidad, la verdad, fantástico.